Estamos aquí en una invasión, el que se identifica como un invasor es un policía de la Policía Nacional Bolivariana y su esposa está aquí con un niño. Acaba de llegar un comando de la policía, no los conocemos, estamos esperando que lleguen los vecinos que fueron a poner la denuncia. No vamos a dejar que nadie entre al edificio, no podemos dejar que nadie entre al edificio hasta que nosotros tengamos claridad de qué es lo que está aconteciendo. Yo te grabo, yo te grabo porque usted está haciendo un acto ilegal. Si usted no quiere que se grabe, váyase de aquí y yo la dejo de grabar. Yo no tengo ningún tipo de problema, usted se va de aquí porque usted está haciendo un acto delincuencial. Usted está haciendo un acto delincuencial, usted está haciendo una invasión. Y eso lo sabemos todos los vecinos aquí, todos los vecinos. Entonces, ¿quién le cargaba la bolsa de la caja clava al señor? ¿Se la cargabas tú? No, ¿se la conseguías tú? No. ¿Quién le daba el desayuno al señor? Se la daban los vecinos. Se la daba ella, se la daba Carmen, se la daba yo, se la daba la señora Iraiza. Usted nunca apareció por aquí y de la noche a la mañana si está aquí, bien interesada que es. Ahora sí viene, como le quitó la llave al viejito. Claro, claro. Mi esposo tiene su llave, está entiendo, me lo diga el señor. Invasión. Buena. Eh, ¿usted está identificado o...? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. No, no está prohibido. No, no está prohibido. Eh, la identificación de ustedes, ¿ustedes tienen que estar identificados? No, ¿dónde les apareció su nombre y su apellido? ¿Para qué graba? Porque no los conozco. Porque no los conozco, por eso grabo. Claro, claro. Necesito saber su identificación. No, 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 no ¡Gracias!